de geógrafos. Les doy la bienvenida y agradezco su participación en este evento que, como ya lo mencionó Johan, busca o se organiza en conmemoración del Día del Ambiente que se celebra todos los 5 de junio de cada año. Como sabemos, esta celebración data desde 1964 y en realidad se ha convertido pues en una especie de plataforma a nivel global donde las instituciones públicas, privadas, instituciones no gubernamentales y la población en general en realidad celebra en torno a los temas ambientales. Lógicamente los temas ambientales son positivos en algunos casos y negativos en la mayoría probablemente. Quería también recordar o mencionar brevemente que en realidad el Día Mundial del Ambiente se aprueba en 1972, el 5 de junio de 1972, pero se empieza a celebrar en 1974. También añadir que en las mismas reuniones, días después en todo caso, se crea el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA. Entonces, digamos que desde los 70 tenemos no solamente la fecha que conmemoramos hoy, sino también una de las instituciones más importantes en temas, probablemente una de las instituciones más importantes en temas medioambientales, ¿no? Entonces, en este contexto, como colegio de geógrafos no podíamos quedarnos fuera de las celebraciones. Johan ya lo mencionó, estamos intentando, en realidad estamos haciendo muchos esfuerzos para poder mostrar el trabajo que los colegas geógrafos hacen en los diferentes espacios donde estamos ubicados, ¿no? Este año, además de las particularidades ambientales, tenemos una serie de complicaciones por las condiciones de emergencia en las que nos encontramos actualmente, ¿no? Y lógicamente, si sumamos los problemas relacionados a temas de contaminación, los problemas de deforestación que existen en nuestro país, en general sobre explotación de los recursos, lógicamente que todo esto representa una una, un reto muy, muy significativo para la sociedad. Y, lógicamente, como geógrafos no podemos estar ajenos a esta, a esta preocupación. Por tanto, estamos, como ya lo mencioné, impulsando el desarrollo de capacidades, tanto a nivel institucional como a nivel de grupos especializados, ¿no? La idea nuestra, el objetivo nuestro es prepararnos, fortalecernos para difundir con mayor énfasis esta mirada territorial, este enfoque territorial que nos caracteriza y creo yo debería representarnos como geógrafos en todos los espacios donde desarrollamos ya sea actividades académicas o laborales, ¿no? En este sentido y para finalizar mi participación, quiero agradecer al, al equipo del consejo directivo que ha hecho posible este evento. Estamos, estamos desarrollando una serie de eventos y la verdad es que la carga que cada uno de nosotros tiene es significativa y aún así le dedicamos el tiempo suficiente para poder compartir estas experiencias con ustedes. Y quiero agradecer rápidamente también a los compañeros, amigos que nos acompañan hoy, a Jenny Llanos y Walter Oskanoa, dos profesionales que están muy bien posicionados en los sectores donde desarrollan sus actividades laborales y creo que vamos a tener, no, estoy seguro que vamos a tener una presentación muy rica para todos nosotros. Es todo lo que quería mencionar. Doy pase a Johan, quien está a cargo de la organización del evento y también va a ser la moderación de esta reunión. Gracias a todos y algo que me estaba olvidando, los invitamos siempre a participar en las actividades que organiza el Colegio de Geógrafos. Tenemos un conjunto de comisiones que están desarrollando actividades internas y también algunas actividades externas que hacen posible este tipo de eventos, por cierto. Gracias nuevamente y Johan, continúa, por favor. Ajá. Muchas gracias, Gilmer. Antes de empezar con las exposiciones, me estaba olvidando de decirles que luego de terminar cada presentación se va a iniciar una ronda de preguntas. El chat está activado para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Se van a proceder a leer algunas preguntas. Me gusta decirles, bueno, si son pocas, se leerán todas, pero si son demasiadas, bueno, nos entenderán que por el tiempo no podemos leerlas todas, ¿no? Pero igualmente los invitamos a participar, por favor. Todas las preguntas son importantes, ¿no? Entonces vamos a iniciar primero con la presentación de la colega Jenny Llanos. Un momentito voy a presentar, voy a compartir su presentación. Ya. Ya está. Así. Como les decía, bueno, vamos a iniciar con la colega Jenny Llanos. Ella es geógrafa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una especialidad en sistemas de información geográfica, gestión ambiental y estudios físicos del territorio. Ella en los últimos años viene trabajando en el mundo de las energías renovables. Trabaja actualmente en Sauvitec, Perú, donde está elaborando en el área de proyectos, en donde tiene el cargo de desarrolladora de proyectos y es responsable de la gestión ambiental y geoprocesamiento. El día de hoy, bueno, ella gustosa, ha querido participar y venirles a venir a contarnos sus experiencias como justamente en estas actividades que trabaja en su empresa, ¿no? Y no sabe, bueno, ni ha venido a hablarnos justamente del tema de lo que son las energías renovables y toda la experiencia y perspectivas que hay en el Perú, ¿no? Entonces, Jenny Llanos, te quería invitar a que puedas compartirnos tu experiencia. Gracias. Buenas noches con todos. Antes de empezar, quiero agradecer al colegio por la invitación en este día tan importante como es el Día Mundial del Ambiente, que sirva esta fecha para reflexionar y para tomar conciencia de nuestro accionar el día a día con el ambiente, ¿no? El tema que les voy a presentar, como ya les dijo Johan, es las energías renovables, porque es difícil imaginarnos hoy en día ejerciendo las diferentes actividades que hacemos sin energía, porque querramos o vivimos en un mundo globalizado que nos obliga a concentrar, a estar conectados y a depender de la energía. Además, donde cada año esta demanda va en aumento y bajo un este contexto de cambio climático ha motivado a muchos países del mundo a diversificar su matriz energética, que por años ha sido de fuentes contaminantes como el carbón y el petróleo. Ante esta preocupación surge justamente la necesidad de buscar opciones como la generación de energías a través de recursos renovables, energías limpias que ayudan al propósito y de aminorar los gases de efecto invernadero que trae consigo el calentamiento global. Siguiente, Johan, por favor. Bueno, le voy a hablar un poco del marco conceptual y las tipos de RER que tenemos aquí en el Perú y también lo que se encuentran a nivel del mundo, a nivel nacional, a nivel mundial. El estado actual también de las energías renovables. Les hablaré un poco de la subasta RER, los resultados y el desempeño que se han tenido hasta ahora todos los proyectos adjudicados. También les hablaré un poquito de la perspectiva que se espera para una transición energética del Perú. Y bueno, en rutas del Perú hacia la transición energética hablaré un poco de las conclusiones y lo que se espera, ¿no? Los siguientes pasos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. Bueno, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, las energías renovables son toda forma de energía producida a partir de fuentes renovables de manera sostenible. Y de ahí justamente viene el tema, el nombre de recursos energéticos renovables, las RER. Y dentro de ellas podemos mencionar a la energía solar, la energía eólica, la energía minhidráulica, la energía geotérmica, la energía de biomasa y la energía marítima. Cada una de estas energías cuentan a su vez con distintas tecnologías para la producción de energía en sí, ¿no? Ahí podemos mencionar que en la energía solar solar tiene las centrales solares fotovoltaicas y las centrales solares térmicas. En la parte eólica tenemos las onshore y las offshore, que básicamente se refiere a la ubicación. Las onshore son las que tenemos ahorita en el Perú, que son las que se ubican en el continente. Y las offshore son las que están en el mar y que, bueno, todavía no contamos con esta tecnología aquí en el Perú. Las minhidráulicas se dividen en tres, en agua fluyente, pie de presa y canal de riego. Básicamente se refiere a su emplazamiento en sí de la planta, ¿no? En la parte de la energía geotérmica se dividen en tres, en plantas de vapor de seco, en flash y en siglo binario. Esta energía aún no se está desarrollando en el Perú, pero sé que el INGEMED está actualmente llevándose a cabo una prospección para determinar cuál es el verdadero potencial que hay en el país y para poder iniciar con esta tecnología, ¿no? En la energía de biomasa tenemos dos, los procesos bioquímicos y los termoquímicos. Los bioquímicos están relacionados a la producción de energía a través de la degradación de la materia de la biomasa mediante microorganismo. Aquí justamente entran los procesos de anaeróbicos y aeróbicos. En la parte termoquímicos es la producción de energía, pero a través de forma de combustibles. Aquí salen los sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? En marítima se dividen en tres, en maremotriz, undimotriz y maremotérmica. Más que todo tiene que ver, por ejemplo, la maremotriz con el movimiento de las mareas, la undimotriz, que es con la energía producida a través de las olas de los océanos, y la maremotérmica, energía que se aprovecha de la energía térmica del mar mediante la diferencia de temperatura que existe con el agua superficial y las aguas profundas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, siguiente, porque es más o menos, quise poner una imagen referencial para que nos podamos guiar. Siguiente, Johan. Los beneficios de la RER. Bueno, aquí menciono unas, las principales, básicamente, las generas, generar, generan baja conflictividad social, es de rápida implementación, permite diversificar la concentración de fuentes, descentraliza la concentración geográfica, reduce los niveles de contaminación ambiental y facilita el cierre de la brecha de acceso rural. Cuando me refiero a generar baja conflictividad social, quiero mencionar aquí que según un informe de la Defensoría del Pueblo, en enero a mayo del 2019, se presentaron 123 conflictos sociales de tipo socioambiental, de los cuales siete están relacionados con asuntos energéticos. Pero esto tiene que ver más que todo con las centrales hidroeléctricas de gran escala, ¿no? Las que no entrarían en RER según normativa aquí en el Perú. De rápida implementación, efectivamente, los proyectos RER, como los solares y eólicos suelen ejecutarse en menor tiempo, en promedio podría ser de dos a tres años, básicamente, esto se da porque requieren menos estudios y, bueno, no generan conflictos sociales, ¿no? Que es básicamente lo que a veces te retrasan los proyectos. Permite una diversificación de concentración de fuentes, se refiere a la matriz energética. Desde el 2004, las centrales de gas natural adquirieron un mayor protagonismo como generadores de energía, convirtiéndose junto con las grandes hidroeléctricas en las principales fuentes del país. Recién en el 2008, las fuentes hidráulicas y de gas llegaron a alcanzar 92%, mientras que las energías producidas a través de la red, a la pena se superaron el 7%. Entonces, todavía no podemos hablar que tenemos una matriz energética diversificada. Hoy en día ya hay un gran avance, pero todavía falta mucho. Cuando se refiere a la descentralización concentrada geográfica, bueno, la diversidad geográfica de nuestro territorio aún aunada junto a todavía limitado uso de recursos renovables no convencionales ha sido determinante para la concentración de producción eléctrica en pocas zonas de las regiones del país. Ante esta situación, es oportuno fomentar el uso de energías renovables, pues contribuyen a descentralizar la generación eléctrica según el potencial que tiene cada región, ¿no? Reduce el nivel de contaminación ambiental, sí. Existen evidencias en donde confirman que hay una estrecha relación entre la contaminación ambiental, que es principalmente atmosférica, y la producción de energía a partir de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Según el informe de los INERMIN del año pasado, el porcentaje de emisión de CO2 para el 2015 en el Perú indicaba que el 42% lo generaba en el sector transporte de transporte. El 24% lo generaba la energía eléctrica y la calefacción y el 18% la ingeniería industria manufacturera. Entonces, mientras que la energía a través de la red reduce esas emisiones de gases que contaminan el ambiente, tienen un menor impacto en las cuencas hidrográficas y contribuyen en la protección de los recursos naturales a largo plazo. ¿Facilitan el cierre de la brecha en el acceso rural? Efectivamente, el Perú no ha logrado cerrar esa brecha de acceso a la electrificación rural en el Perú. De hecho, en el Perú, según el informe del Banco Mundial del año 2017, solo aproximadamente el 83% de la población rural tiene acceso al servicio básico, que es la electricidad. Solamente estamos superándolo a Bolivia, Honduras y Nicaragua. Entonces, se sabe que el aislamiento territorial en las zonas rurales dificulta su conexión a las redes de distribución convencionales, pero es justamente aquí donde se deberían implementar políticas que fomenten el uso de las energías renovables para que esta población pueda gozar de este servicio. Siguiente, por favor. Así como las redes generan o tienen beneficios, también generan retos que hay que implementarlos. Entre ellos podemos mencionar su intermitencia, su integración a gran escala y su impacto que puede generar estos en las tarifas finales de los usuarios. Siguiente, porque es un tema técnico y creo que tenemos el tiempo un poco corto. Sistemas fotovoltaicos autónomos. Como se lee ahí, permite producir electricidad en sitios apartados, donde los sistemas convencionales no tienen cobertura. Estos sistemas aplican en zonas más remotas y aisladas, justamente para cerrar esa brecha que mencioné más adelante, anteriormente, perdón, en zonas rurales que existen actualmente en el Perú. Estos sistemas están dirigidos solo a un usuario, ya sea de tipo vivienda, ya sea de tipo de salud o ya sea de escuela, ¿no? Y es administrado por la Dirección General de Electrificación Rural, que está encargado de justamente electrificar toda la zona rural del país. Siguiente. Bueno, aquí en el gráfico, bueno, los sistemas fotovoltaicos autónomos los divide, se dividen en dos. En sistemas fotovoltaicos conectados a una red eléctrica, las on-grid, o los sistemas que no se encuentran conectados a ninguna red eléctrica, las off-grid. Como muestra en el gráfico, vemos que las que están conectadas a una red son casas que están cerca a una conexión, pero complementariamente a su consumo, usan la tecnología red para justamente minorar el costo de la energía que puedan ellos estar pagando. En el caso de las off-grid, son las que están mucho más alejadas y que solamente dependen únicamente de las energías, de las energías red, o sea, ya sea su panel solar fotovoltaico o su central, su mini central eólica o su aerogenerador ahí que puedan instalar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, según el estado actual de las redes en el mundo, ¿no? Según contexto, en el uso desmesurado de los recursos no renovables como el petróleo, el carbón y actualmente el gas natural, han llevado a suscitar una crisis energética que han dado la alerta a la llegada del pico del petróleo, que es el punto máximo de producción y un detonante para una crisis económica. El impacto ambiental a consecuencia del uso de recursos fósiles dan un panorama incierto sobre la sostenibilidad del planeta y, en consecuencia, pone en jaque justamente el planeta, ¿no? Que es lo que ya sabemos. Siguiente, por favor. Antes, no, una más. Ante toda, no, ahí está bien, una anterior, anterior. La anterior, ahí está. Justamente, teniendo en cuenta esa preocupación del medio ambiente, se materializan acuerdos internacionales que buscan justamente paliar la grave situación ambiental, ¿no? Ahí tenemos el protocolo de Kioto, el acuerdo de París e incluso se ha considerado como uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que promueve justamente energías asequibles y no contaminantes. Siguiente, por favor. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, en el 2016, las RER representaron el 32% de potencia instalada en el mundo. De ese 32%, 18% están relacionadas con la generación hidráulica, solo 7% con eólica y solar un 5%. En ese 2% que no se ve ahí estarían las de biomasa y las geotérmicas, ¿no? Siguiente. En cambio, el panorama cambia en el 2018. Observamos que la mayoría de la energía en el mundo es generada por la hidráulica. Siguiente, por favor. Bueno, este gráfico muestra un panorama global de todos los países principales, las regiones. Este gráfico es del 2017. Muestra justamente los RER, ¿no? El estado del RER en el mundo. Observamos que la mayoría de la energía en el mundo es generada por hidráulica. Aquí quiero hacer un paréntesis y aclarar que en el Perú las hidráulicas entran en RER siempre y cuando su capacidad de central sea menor a 20 megavatios, lo que significa, lo que eso no significa para el mundo, porque hay países que no considera. Es por eso que vemos que las hidráulicas nos llevan la delantera. Y aquí están entrando justamente grandes plantas hidroeléctricas como las de Tres Gargantas, que están ubicadas en China, que es considerada la más grande del mundo por su expansión. Y la represa de Itaipú, que está en Paraná, en el río Paraná, también entrarían ahí. Son grandes represas que para el mundo no lo consideran porque justamente como no emiten, como no emiten gases de efecto invernadero, bueno, se les pasa o se les consideran para la RER. Siguiente, por favor. El estado actual en el Perú. Bueno, como ya mencioné anteriormente, la generación eléctrica, aquí la matriz energética del país ha modificado en los últimos años. La generación básicamente eléctrica en el Perú ha estado nominado antiguamente por hidroeléctricas, desde el punto de vista de la producción. Esto no se podría considerar tan nocivo en comparación con los de los países industrializados del mundo que usaban combustibles fósiles. Su impacto de las hidroeléctricas va más enfocado a la pérdida de ecosistemas. En el 2000, en 1997 al 2003, la producción de hidroeléctrica fue en promedio casi del 89%. Recién en el 2004, cuando se inició camisea, la producción eléctrica con el gas natural se incrementó, llegando a tener una máxima participación en el 2014 con 48%. Las RER han pasado a tener una participación nula en el 2008 a una de 7.2 en el 2018 del total de la producción del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Siguiente, por favor. En el primer gráfico muestro el potencial que hay para cada tecnología RER en el Perú. Por ejemplo, vemos que para el eólico, bueno, no me enfoco mucho en hidráulico, porque bueno, mi negocio es el eólico del solar. Entonces vemos que el eólico tiene una potencia de 20.493 megavatios, mientras que actualmente solo se está usando 375 megavatios aproximadamente. En el solar tenemos un potencial de 25.000 megavatios y solo se ha usado 285. Bueno, ni hablar de biomasa, ¿no? De 400, 900, este megavatio solamente se está usando 70, 70. O sea que nos falta. En el siguiente gráfico muestra la evolución que ha tenido en las centrales RER en el Perú, ¿no? Vemos una diferencia abismal en el 2009 donde se dio la primera subasta RER, al 2018 donde tuvo 42 centrales RER. La lista lo encabezas hidroeléctricas, pero ya se por lo menos se visualizan las eólicas, las solares y las biomasas. Siguiente, por favor. Las subastas RER. Las subastas es un proceso de concurso público convocado y conducido por el organismo supervisor de inversiones en energía y minería, que es el Ocinermin, con la finalidad de asignar una tarifa de adjudicación para cada proyecto de generación RER y cubrir la energía demandada por el Estado, ¿no? Solo así las RER pueden inyectar energía al sistema interconectado. Es solamente la única forma que hay hasta ahorita según normativa, ¿no? Vemos que desde el 2009 hasta hoy se han realizado cuatro subastas RER y una subasta RER off-grid, que es la que no está conectado, que es justamente para los sistemas fotovoltaicos autónomos. En esta primera subasta, bueno, constituyó el primer paso para promocionar la RER, a pesar de que no se adjudicó la energía que se requería, pero el resultado fue medianamente favorable, ¿no? Se realizaron en dos etapas. La primera convocatoria fue de agosto del 2009 a febrero del 2010 y la segunda fue de marzo del 2010 a agosto del 2010. Vemos que en el resumen, la tecnología presentada, se presentaron 31 proyectos, dos en biomasas, se adjudicaron los dos. En eólico se presentaron seis, se adjudicaron tres. En solar se presentaron seis proyectos, se adjudicaron cuatro. En hidroeléctricas 17 y las 17 se adjudicaron. En la segunda convocatoria fue un poco diferente el panorama. Se presentaron en biomasas 5, no se adjudicó ninguna. En eólico no se presentó, no se adjudicó nadie, por ende. En solar se presentaron tres y se adjudicaron cero. En hidroeléctrica también se presentaron nuevamente 17, pero solo se adjudicó uno. En este cuadro refleja el estado actual de los proyectos que ganaron la primera subasta. Vemos que de los 26, vemos que en la actualidad 26 de los 27 proyectos presentados están en operación comercial. Aquí voy a mencionar al proyecto ganador en eólico, que son el parque eólico Cupisnique, Marcona y Talara. Los ganadores en solar fueron el parque solar Tacna Solar, Majes 20T, Panamericana Solar, Repartición y en biomasa tenemos Paramonga 1 y Huaycoloro. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, Johan. Ahí se durmió Johan. Johan. ¿Vení, me escuchas? Sí. ¿Se quedó? Ah, ya. Recién veo. Ok, ya pasó. Ok, gracias. En esta segunda subasta se realizaron bajo un nuevo reglamento normativo, reglamento normativo, ¿no? Entonces, este, donde se omitió revelar los precios máximos de la subasta para, por parte del ente regulador, o sea, de la subasta. También se imposibilitó participar a todos los proyectos que ya estaban construidos o que por lo menos tenían una autorización de conexión con el CEIN. Esto es porque en la primera subasta se dio eso, ¿no? Hay proyectos que participaron que ya estaban construidos. Hay proyectos que ya incluso tenían el permiso de conexión al CEIN. Entonces, en esta segunda subasta, como ya se tuvo un poco más de experiencia, se limitó eso. Bueno, aquí, como resumen, hubo menos postores, pero la tasa de proyectos adjudicados fue mayor. También los precios presentados fueron menores, ¿no? Bueno, tenemos que 37 proyectos presentados, 6 presentados en eólico, 13 presentados en solar, en biomasa 2, adjudicados 1, nada más, en eólico también 1, en solar 1, y en hidroeléctrica, que siempre lleva a la delantera, 7. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es el cuadro del resumen de los proyectos adjudicados en esta segunda subasta. Actualmente están operando 6 proyectos red de los 10 adjudicados. Tres son hidroeléctricas, un solar, vemos que pertenece a biomasa, y un eólico. Los ganadores en solar ahí fueron la central solar fotovoltaica Moquegua AFB, en eólico entró ahí el parque eólico Tres Hermana, que entró en operación en el 2016, y en biomasa La Gringa. Siguiente, por favor. La tercera subasta. La tercera subasta se realizó mediante convocatoria, pero solo participaron las tecnologías hidroeléctricas. Fue como una subasta especial, justamente para las hidroeléctricas. Se presentaron 24 proyectos, se adjudicaron 17, y al final solamente suscribieron un contrato 14. Siguiente, por favor. Aquí en este cuadro vemos el estado actual de los ganadores. Tenemos que solo 5 proyectos están operativos de los 14 adjudicados. Vemos también que la mitad de ellos están, que presentan a un retraso para entrar en la puesta de operación, ¿no? Siguiente, Johan. La subasta RER, la cuarta, actualmente ha entrado en operación, bueno, perdón, estoy pensando en otra cosa. Se llevó a cabo en agosto del 2015 y mayo del 2016. Se presentaron 131 proyectos donde solamente se adjudicaron 13. Se pudo notar también una importante reducción en los costos de los proyectos presentados, ¿no? Vemos que en Eólico se presentaron 41 proyectos, de los cuales adjudicaron solamente 3. En Solar, 61, solamente adjudicaron 2, pero vemos que la concurrencia ya es masiva y ha crecido esa presencia. Siguiente, por favor. Los resultados de la cuarta subasta, de los ganadores de la cuarta subasta, bueno, actualmente han entrado en operación solo 6 proyectos. Dos están en construcción y, bueno, 5 están paralizados completamente, ¿no? El ganador en Solar fue la central solar fotovoltaica Intipampa y Rubí, que por cierto, Rubí es el parque eólico más grande del Perú. Tiene aproximadamente 144 megavatios de propiedad en él. En Eólico están los parques eólicos Duna, Iguambos y Guaira, Guaira 1, perdón. Justamente Guaira 1 también es el parque eólico más grande del mundo, también pertenece a él. En Biomasa tenemos la central térmica de Biomasa, el Callao y el Huacoloro 2. Siguiente. En esta diapositiva más o menos quería mostrarle la ubicación de dónde están ubicados las diferentes generadoras RER en el Perú. Los he dividido porque si no se verían muy conglomerados. Tenemos en conclusión hasta ahorita siete centrales solares fotovoltaicas que están inyectando energía al sistema interconectado nacional. Tenemos cinco parque eólicos operando que también inyectan energía y dos que actualmente están en construcción, que son el parque Wambos y Parque Eólico Wambos y Duna, que entrarían justamente en octubre de este año. Siguiente, por favor. La subasta off-grid. Esta subasta se realizó con el fin de brindar el acceso al suministro energético en zonas alejadas y dispersas que no pueden conectarse en ningún tipo de RER y así mejorar la calidad de vida que se tiene ahí en los pobladores. En el cuadro se muestran los tipos que se requería para cubrir y la cantidad para cada uno, además de cómo se están dividiendo los 24 departamentos por zona, zona norte, zona centro, zona sur. Aquí entran a tallar las empresas distribuidoras. Nosotros que somos dentro de las generadoras no entramos mucho aquí. Siguiente, por favor. En el cuadro vemos que la lista de todos los departamentos que actualmente ya tienen o cuentan con instalaciones RER autónomas instaladas y operando. Tenemos que la lista lo encabeza Puno, lo encabeza Huánuco, lo encabeza San Martín. Y efectivamente, porque cuando nosotros como desarrolladores hemos ido a esta zona remota de Puno para ofrecerles y hablarles del proyecto, vemos a la casita ahí y al costado su panel fotovoltaico al lado. Entonces, este poblador ya no le es ajeno, no le es extraño cuando uno le habla de una central solar a gran escala, un proyecto solar. Entonces, ellos ya están familiarizados y sensibilizados con eso. Y bueno, es un punto a favor de nosotros, la nueva tecnología que va a entrar ahí. Siguiente, por favor. Perspectiva para la transición energética en la generación distribuida. La generación distribuida supone un importante cambio en la organización tradicional del sistema eléctrico. La generación que tradicionalmente es a gran escala y se encuentra alejada de los centros de consumo, pasan ahora a ser pequeñas a pequeñas escalas y a ubicarse en la zona de distribución. De esta forma, el consumidor estaría capaz de generar su propia energía eléctrica por medio de paneles solares o pequeñas turbinas de viento. Incluso reinyectar energía que no consume. Actualmente, pero bueno, actualmente en el Perú no cuenta todavía el Perú con esta normativa que lo pueda promover y regularla. En julio del 2018, recién el MINEN presentó un proyecto para reclamentar la generación distribuida. Pero bueno, todavía no está aprobada. Pudimos revisarla y verla que se dividía en dos. En mediana generación distribuida y en micro generación distribuida. Siguiente, por favor. Bueno, en el cuadro se muestra la diferencia que hay entre cada una. Básicamente podemos resaltar ahí la capacidad que tiene. En mediana generación distribuida es mayor a 200 kilovatios a menor de 10 megavatios. Y en micro generación distribuida es mucho más pequeño, es menor de 200 kilovatios. Otra cosa que puedo resaltar aquí en esta diferencia es con respecto al régimen comercial y tarifario. Bueno, aquí justamente para la mediana generación distribuida podríamos entrar a tallar ahí los que los generadores, los proyectos que actualmente están en estudio. Porque esta opción podría manejarse bajo contratos directos con el cliente libre o usuarios que están en una barra, que están regulados. Y esto, ¿por qué? Porque desde el 2016 para adelante no ha habido, no ha habido nuevas subastas y no han podido ingresar a tallar, a generar los RER. Entonces esto viene como una parte, como una opción, pero todavía como que falta ahí moldear y delinear cuáles van a ser los lineamientos al final. Siguiente, por favor. Siguiente, Johan. La electromovilidad, este viene como una segunda opción para una perspectiva de la transición energética, ¿no? La anterior, Johan, la electromovilidad. Bueno, que bueno, es básicamente eso. Los vehículos eléctricos implican un cambio importante en el estándar tecnológico para la industria de automovilidad. Principalmente está relacionado con una reducción de la contaminación. Contaminación también permite un transporte más eficiente, limpio y sostenible, ¿no? Pero con ello lleva a una transición energética mediante el cual los países abordan combustible, abandonan combustibles contaminantes para pasar a energías limpias y basadas en recursos renovables. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, las conclusiones. Podría decirse que a nivel internacional las RER son solares, eólico, biomasa, hidráulica, marítima y geotérmica. Pero en el Perú están las biomasas, la eólico, la solar, la geotérmico, la maremotriz, solo la maremotriz, la hidráulica, pero siempre y cuando su capacidad sea menor a 20 megavatios. También existen experiencias de proyectos de generación eléctrica con energía solar, eólica, biomasa y hidráulica. Pero también falta avanzar con otras tecnologías como son la geotérmica, que es posible que ya se estén viviendo, porque hay estudios que ya el IGMED está haciendo, ¿no? Las central térmicas, también solares térmicas, perdón, y las eólicas offshore, que son las que aparecen en el mar, que son un poco más costosos, pero tienen un buen potencial también en el Perú. Siguiente. Siguiente, por favor. En el 2018, las RER aportaron un 7.2% del total de la producción eléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Con relación a la subasta RER, desde el 2009 hasta la cuarta, que ha sido en el 2015, existe una disminución en el precio promedio de las tecnologías adjudicadas relacionadas con la RER. Siguiente, por favor. Respecto a la electromovilidad, se deben considerar los siguientes beneficios, ¿no? Los mejores, menores emisiones de gases de efecto invernaderos, menores contaminación local, mayor eficiencia. Ahí he puesto menor costo total de la propiedad porque se refiere en todo el ciclo de la vida, ¿no? Pero por otro lado, también esto debe considerarse grandes retos. Por ejemplo, los vehículos que garanticen una adecuada red de estación de recarga para vehículos, tanto en la parte urbana como en carreteras. Bueno, su alto precio, ¿no? Que es un poco inaccesible hoy en día. También mayores requerimientos de energía porque al tener autos eléctricos, pucha, eso va a demandar un montón, ¿no? Porque cuando digo la electromovilidad, no solamente me estoy refiriendo a la parte particulares, a los autos particulares. Es básicamente enfocado a servicios públicos y de manera masiva, ¿no? Y el reto también ambiental que se da ahí es la disposición de la batería de manera segura, porque sabemos que tiene un impacto en el ambiente de las baterías, en el desecho de las baterías. Siguiente. Por último, existen cuatro temas que actualmente se vienen desarrollando a nivel internacional, pero que en el Perú todavía no están, como la generación distribuida, que ya le hablé un poquito, falta reclamentar. Hay como un pequeño bosquejo. La electromovilidad, que bueno, en él he visto que ha presentado solamente su auto, también Ingi por ahí, pero solamente son muy pequeños ahí los ejemplos. Los Smart Cities y los sistemas de almacenamiento de energía, ¿no? Siguiente. La agenda pendiente. Bueno, garantizar y aumentar la energía limpia para la futura demanda. Reconocer la potencia firme de centrales RER. En realidad ya se consideran a las eólicas una potencia firme, pero falta para las Solaris y para las demás, ¿no? Aprobar el reglamento de generación distribuidas en el Perú. Utilizar la subasta off-grid para continuar cerrando la brecha de acceso en la parte rural. Elaborar y difundir esta estrategia nacional de electromovilidad y elaborar esquema para la promoción de nuevos RER, como la biomasa, la maremotriz y las eólicas onshore, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, gracias. Gracias por el tiempo brindado y gracias al colegio por la invitación. Y bueno, eso es todo. Jenny, muchas gracias por tu exposición. Bastante interesante. Bueno, veo por tu presentación que hasta el momento no se ha desarrollado ningún proyecto geotérmico. He tenido la oportunidad de participar a Grosso en una manera o alguna manera dentro de los expedientes para que estos tipos de proyectos se desarrollen. Está en el caso de una central geotérmica que se quiso desarrollar en el área de conservación Vilacota-Maur. Ya. Bueno, junto con el gobierno regional de Tacna también le dijeron que no, ¿no? Que no era compatible. Bueno, imagino que eso será un problema todavía más adelante porque también está el área de conservación regional Valle de los Volcanes, si no equivoco, en Arequipa, que también tiene potencial geotérmico. Entonces, ya se va a venir el tema de áreas de conservación regional o alteros canoa. Y bueno, va a ser algo bastante interesante en el futuro, ¿no? Por esta superposición de actividades en el territorio, ¿no? Entonces, podríamos tocar un tema posterior. Pero sí, vamos a continuar con la ronda de preguntas. Sí, acá se han desarrollado varias preguntas. Ok. Acá tengo una pregunta para ti, Jenny. Ok. A ver, dice, buenas noches con todos. En relación a la energía eólica, ¿existen impactos negativos con el uso de este tipo de energías para la salud humana? En energía eólica, no. A ver, siempre es, y hasta ahora a veces es un tema de debate con respecto a las turbinas, pero no a la salud en sí, sino al ecosistema, a las aves básicamente, ¿no? Porque, bueno, por el potencial que existe en el Perú, están ubicadas en zonas costeras. Y a veces en zonas costeras hay ecosistemas de aves que ahí implicaría. Pero también ante este posible impacto, se están generando nuevas turbinas, se le pintan de cierto color para que puedan las aves identificarse. Igual, cuando se hace el estudio de impacto ambiental, se toma en cuenta eso, si es que hay rutas de aves migratorias y cosas así. Pero en la salud, no, porque normalmente estos parques eólicos, como son gigantes, no están ubicadas cerca de zonas habitadas. Normalmente aquí en el Perú, estoy hablando, están en zonas desérticas, donde la población está a kilómetros, ¿no? Y tanto el efecto sombra que podría, no sé, generar cierta perturbación, no estaría implicado ahí, porque el sector, el receptor que sería la población más cerca, no vive cerca, ¿no? Muy cierto, muy cierto. A veces me ha tocado participar y elaborar nuestros estudios de impacto ambiental y estás prácticamente en el desierto, no hay nada alrededor. Sí. Ni plantas ni animales hemos llegado a encontrar en algunas evaluaciones. Nada, absolutamente nada. Sí. A ver, acá hay otra pregunta del colega David Lozada. Nos pregunta que, ¿cuál es la relación de la demanda energética fotovoltaica para uso industrial versus uso poblacional? Mira, nosotros, a ver, nosotros básicamente cuando hacemos, generamos el proyecto, generamos proyectos, no es para, no es para algo, o sea, no es para una actividad en específico. Normalmente, cuando estos proyectos se desarrollan, se ingresa, se inyecta justamente al CEIN, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, ¿no? Quien se encarga de distribuir y es según la demanda, es justamente el CEIN. O sea, él ve dónde hay falta de demanda, bueno, de repente en Lima, que está un poco industrializado, entonces mandamos más energía a Lima, pero, o sea, nosotros simplemente inyectamos y ya el que se carga de regular y ver las demandas y dónde hay es el Estado, básicamente. Nosotros no vemos eso, pero un cierto comparación de demanda, es obvio que ante la demanda de uso doméstico para viviendas y para sector industrial, es obvio que el sector industrial tiende siempre, tiende siempre a tener mayor demanda, ¿no? Claro, claro. Hay veces que la misma empresa, el mismo sector, o la misma, en este caso he conocido, empresas mineras que ellos mismos generan su propia energía, ¿no? A través de sus proyectos hidroeléctricos. Justo con eso queríamos agarrar con la generación distribuida, pues con esto sí esta normativa se llega a reglamentar bien y aprobar, buscaría que justamente empresas como nosotros que somos desarrolladores, busquemos futuros clientes, vayamos a una mina y ofrezcamos el proyecto, le planteamos el proyecto y, bueno, versus toda la cosa positiva del ambiente y ellos que la minería que un poco, que tiene un poco la gente negativa, entonces como que ahí compensaría, ¿no? Entonces, mira, nosotros vamos a generar, pero ya la energía limpia para tu actividad y eso va a ser un plus, o sea, es más marketing. Igual para una industria, una pesquera podríamos ofrecer. Es justamente eso lo que se espera con esa aprobación de la generación distribuida. Excelente, Jenny. Y vamos a continuar con dos preguntas más para ya cerrar esta presentación. Ok. Acá está una pregunta de la colega Trinidad Fernández. Nos dice, ¿por qué no se cubre la demanda nacional de electricidad con energías renovables? ¿A qué se debe que el Estado no le preste la importancia debida desde tu posición como empresa privada? A ver, bueno, nosotros queríamos, o sea, según las últimas subastas que hemos tenido, el Estado solamente le ha dado para la red un 5% de la demanda energética a nivel nacional, ¿no? Entonces, en ese 5% nosotros entramos a pelear, no solamente las, este, la biomasa, la eólica, la solar, sino también competimos, como vimos, con minis hidráulicas, ¿no? Entonces, ahí es una, es una guerra marí de atirarse al suelo con los precios bajos. Entonces, pero, este, según la, según mi experiencia o según lo que yo puedo ver, es básicamente por todo este, primero surgió con el tema político, con toda esta movida que hubo en el 2017, la inestabilidad política, que hubo cambios de ministro de uno en otro. Entonces, no, como que no, el Estado se enfocó más que todo en el, en la coyuntura política y no dio mucho paso a las generaciones, a ampliar la, la matriz energética de, con respecto a las redes, es eso, ¿no? Esperemos que con este, con este, bueno, ahorita es imposible con esta situación y todo esto está un poco paralizado, pero esperemos que el otro año, con que hay un nuevo cambio de gobierno también, esto cambie, el panorama cambie, ¿no? Porque, en realidad, los únicos que, que quedamos es tener los proyectos ya listos para que cuando el Estado diga ya, entren renovables, ya tengamos nuestros proyectos ya en factibilidad, ¿no? Y no en prefactibilidad. Gracias, Jenny, por tu respuesta. Y, ya, bueno, la última pregunta para ya terminar. Eh, acá nos pregunta, compañero Mar Negrillo, nos dice, siempre se dice que invertir en energía eólica o solar es muy caro y con un número muy limitado de beneficiados en comparación con la energía hidráulica. Bueno, dice, según tu experiencia, ¿es verdad de esta afirmación o los, o los costos de inversión ya se redujeron? Sí, justamente por eso toqué las, los panoramas de los, de las cuatro subastas que ha habido en el, en el Perú. Eh, porque, claro, en la primera, en la primera subasta, como era un tema nuevo, eh, las, los precios fueron caros. Los precios que se subastaron, o se, los, los proyectos que se adjudicaron fueron un poco caros, el precio, ¿no? Y eso elevó un poco la tarifa al final. Pero conforme pasaba en la segunda, en la segunda subasta, en la cuarta subasta, y sobre todo en la cuarta subasta, eh, los precios fueron súper bajos, súper competitivos, incluso por eso vimos que se presentaron cuarenta y tantos, cincuenta, sesenta y tantos proyectos que llegaron. Porque ya había como una perspectiva, habían más estudios, estábamos un poco más capacitados, no solamente, eh, en sí, los, los desarrolladores, eh, la generación, los generadores en sí, sino también, este, el mismo, el mismo estado, el mismo, eh, ente regulador, ¿no? Entonces, todo eso ayudó, los Inermin con el COES llegaron también a, a colaborar con eso, a estabilizar un poco eso. Entonces, antes sí construir una, una central eólica era cara, pero ahorita con toda la rentabilidad, estos proyectos son de largo lento, no son solamente para un, tres años, cuatro años, son, estamos hablando de treinta años, hasta treinta y cinco años. Entonces, eh, teniendo en consideración ese, 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 ese periodo de, de ejecución, de, de operación, eh, sí compensa, ¿no? Y con respecto a la venta de los proyectos, sí hemos bajado. O sea, ahorita la, la energía red es súper rentable. O sea, más que todo, ahorita está en tema en el lado, en el cancha del Estado para poder, este, invertir eso. Y es básicamente con ciertos temas coyunturales políticos que se ha ido retrasando eso. Y esperemos que, eh, de aquí en adelante esto cambie, ¿no? Perfecto, Jenny. Jenny, muchas gracias por tu presentación. Bueno, te diría que, te pediríamos aplausos, pero estas plataformas ya, es otra forma, es otra forma de interactuar, ¿no? Sí. Muchas gracias, muchas gracias, Jenny. Igualmente, bueno, te invito a que nos acompañes todavía, trasciendiendo la ponencia que continúa. Nuevamente, muchas gracias. Ok, Johan, gracias. Gracias a todos por el tiempo, por este, más que todo por el tiempo, ¿no? El tiempo es valioso, así que gracias por ese tiempo, chicos, y hasta una nueva oportunidad. Vamos ahora a iniciar con la otra ponencia, y no sé qué pasó, si la tenía abierta, no sale acá. A ver, parece que es esto. Sigue saliendo esto, un momentito, por favor. ¿Qué pasó? No sale la otra ponencia, no sale nuevamente. Vamos a iniciar con la siguiente ponencia. Walter, ¿me escuchas? Sí, Johan, ¿qué tal? Ah, perfecto. Disculpa, no sé qué había pasado con esta presentación, que no se podía compartir. Bueno, continuando con este día, que estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a dar inicio a un tema interesante, bastante interesante, que son el mundo de las áreas naturales protegidas. Bueno, recordar que, bueno, estos fueron los inicios de mi desarrollo profesional como geógrafo, trabajando en Sarnam. Un gusto de que Walter haya continuado todavía desarrollando sobre estos temas y la verdad es que va a ser un tema bastante interesante. Así que los invito a que sigan escuchando esta ponencia e igualmente hasta el final, al final de la presentación continuaremos con la ronda de preguntas. Walter, te dejo para que puedas iniciar con tu presentación. Gracias, Johan. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En principio, agradecer al Colegio de Geógrafos por esta oportunidad, por brindarnos esta ventana, a este pequeño grupo todavía de geógrafos que trabajamos en el tema de conservación. Gracias por ello. El siguiente punto que se generó con esta invitación era más o menos de qué hablar, ¿no? ¿Qué tema compartir respecto a lo que estamos trabajando? En conservación hay muchos temas de interés en el cual cualquier geógrafo que esté iniciando puede participar. Entre estos están, por ejemplo, el monitoreo de ecosistemas a través de teledetección, sonificación, no sé, información territorial y demás. Todos esos temas se abordan, pero yo opté por compartir esta experiencia en sistemas regionales de conservación por una razón bien sencilla. A nivel de nuestra profesión, nosotros tenemos un sinfín de capacidades, un sinfín de valores o plus como profesionales que podrían ayudar en determinados temas. Y creo que hablar de sistemas regionales de conservación es hablar bastante de lo que nosotros hacemos y podemos aportar. Es por eso que me he optado por hablar por ello. Ahora, un poco ya avanzando, ¿podrías pasar, Johan? Claro, no te preocupes. No lo veo. ¿Lo ves? Yo sí lo veo. ¿Se ve que cambió? Sí, acá no aparece que cambió. Ahora sí, ya. Entonces, hablar de un tema o desarrollarse o desenvolverse en un tema implica un poco hablar de una necesidad, ¿no? Y una necesidad se origina, en este caso, por ejemplo, para hablar de conservación en el país, se origina porque nosotros como Perú somos un país megadiverso. Y al ser megadiverso, en principio, constituye un gran desafío para el tema de hablar de conservación. ¿Por qué? Porque, claro, biodiversidad es complicado. Ahora, hablar de megadiversidad es mucho más complicado. Entonces, es un gran desafío decir, voy a conservar megadiversidad. Entonces, bajo esa lógica, nosotros o todos los que trabajamos en temas de conservación asumimos un gran desafío, ¿no? Ahora, ¿podrías pasar, Johan? A ver. Ya. Este todavía. Entonces, al haber esa necesidad en el tema, es decir, cuando se inició el tema de conservación y todo, todos, hasta yo, cuando salí de la universidad, sabíamos que el que trabaja en conservación está vinculado a un biólogo, o no sé, tal vez un ingeniero ambiental, o alguien inclinado a ese tema. Pero cuando tú ya trabajas en el sistema, yo trabajo en el sistema de áreas naturales protegidas del Perú, y específicamente en el tema de establecimiento de áreas. Cuando tú trabajas eso, no solo implica hablar de especies, no solo implica hablar de biodiversidad a nivel de, por ejemplo, genes y demás. Implica hablar otros términos, como por ejemplo, algo que nosotros estamos relacionados, ¿no? Espacios territoriales más amplios, es decir, hablar de escalas territoriales. También implica hablar un poco de uso de suelos. En conservación, cuando tú hablas con un biólogo, generalmente ellos no están orientados a ellos. Y es explicable porque su temática es otra, ¿no? Está centrado a analizar un determinado elemento de un sistema. Entonces, pero cuando tú hablas de conservación, nos hemos dado cuenta que es importante también hablar de uso de suelos, de dinámica poblacional. Cosas que nosotros como geógrafos abordamos en todo el contexto, es decir, desde el tema social, cultural y hasta económico. Entonces, es un elemento, un plus que como profesionales tenemos para abordar el tema de conservación, ¿no? ¿Podrías pasar, por favor? Ya, también implicó hablar de una reorientación en nuestra forma de pensar. Ya no hablamos solamente de especies, como mencioné, o de ecosistemas o de genes, sino también hablamos de una gestión. Generalmente, cuando tú dices, ¿sabes qué? ¿Dónde estás trabajando? Trabajo en áreas naturales protegidas. Piensan que es coexistir con animales, con las especies, ¿no? Es coexistir con ellos, está, tenerlos cercados y demás cosas. Pero eso dista mucho de lo que se hace, ¿no? Y Johan lo puede confirmar. Nosotros trabajamos en la gestión de estos espacios. Y la gestión de estos espacios implica manejar variables. No solo el tema biológico, sino el tema social. Y también implica hablar de gestión, pero no a nivel de tú a tú, sino de una gestión a nivel de sistema también. Y todavía un poco más complejo, Ana. Hablar de una gestión multiescala. Es decir, nosotros el tema de escala ya lo conocemos. Entonces, es hablar en diferentes escalas para, por ejemplo, lograr una conservación de un determinado sistema importante. Entonces, ¿podrías pasar, por favor? Y, como le comenté, hablamos de sistemas. Y creo que cuando yo empecé a estudiar en el colegio, en este caso en la escuela de geografía, me hablaban un poco de eso, ¿no? De sistemas, me presentaron el triángulo, el desarrollo sostenible. Siempre era esa combinación de elementos, ¿no? Entonces, en conservación es casi similar. Nosotros hablamos de componentes que componen los ecosistemas. Y si lo hablamos a nivel de una escala nacional, es decir, del país, hablamos de un elemento físico que en este caso lo representa ese mapa, es decir, todos los ecosistemas que están en el Perú. Y también hablamos de un factor, un elemento social. El social o el antrópico como nosotros utilizábamos, es una de las variables o creo que es la principal variable de afectación a ese elemento físico y a ese elemento biológico que existe en esos ecosistemas. y otra de las cosas que para nosotros fue interesante aprender es que puedes tener esas dos cosas pero si no tienes conocimiento, si no tienes las capacidades técnicas para poder desenvolverte ahí, no sirve de nada. Entonces, otro de los elementos que creo que es importante es el tema del conocimiento o las capacidades técnicas para gestionar un territorio del cual queremos conservar, ¿no? ¿Podrías pasar, por favor? también creo que no pasa también implicaba hablar de análisis y acá creo que es lo interesante para nosotros los geógrafos, ¿no? Implicar un análisis y ese análisis generalmente cuando tú gestionas espacios involucras capacidades a nivel de por ejemplo manejar mapas como lo ven ahí, ¿no? Implica tener una conceptualización básica de cómo trabajar esos espacios. Entonces, cuando se presentó el tema del reto porque el sistema de áreas, que digo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene el encargo de gestionar las áreas naturales protegidas pero también tiene el encargo de conservar biodiversidad a nivel del país. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Era primero conocer cuál es la biodiversidad. No podíamos centrarnos en individuos o en especies nos centramos en ecosistemas y para el caso del CERNAM que es el interrector nacional nos centramos en ecoregiones. Entonces, ustedes ven en la parte izquierda un mapa de las ecoregiones presentes en el país. Esta es la clasificación oficial que se tiene a nivel del plan director de áreas naturales protegidas hasta el momento porque ya hace poco también ha sacado el Ministerio del Ambiente el tema del mapa de ecosistemas. Es una escala un poco más fina. Entonces, en base a eso teníamos que conocer cuáles son los ecosistemas que teníamos que conservar. Ya los teníamos. Eso se trabajó desde el año 2006 al 2009. Ahí ya tenías una clasificación y creo que fue en ese momento en uno de los momentos en donde los geógrafos podríamos haber aportado bastante. Creo que no fue, no participamos mucho porque no había muchos geógrafos. La clasificación se hizo enteramente por forestales, biólogos y demás. Entonces, pero la clasificación que se estaba utilizando y la siguiente cosa que teníamos que hacer para trabajar conservación era ya conozco cuáles son los ecosistemas que tengo que conservar a nivel del país. Lo siguiente que tengo que hacer es cómo los conservo. Voy a poner a todo el Perú como área natural protegida porque todo el Perú es importante, todo el Perú es megadiverso, ¿no? Porque estaríamos obviando otro de los elementos importantes que es el tema social, ¿no? Como dicen, la gente no vive de la naturaleza de por sí, es decir, no es que la naturaleza le dé la comida, tiene que hacer uso de ellos, aprovecharlos. Entonces, el mandato era conservar muestras representativas. Entonces, el primer análisis que se hacían y es un análisis básico que hasta la fecha se está utilizando en este año y en el siguiente se va a mejorar es hacer un primer análisis de priorización. Ese análisis de priorización dice que de esas regiones cuáles son mis prioridades o cuáles son los ámbitos que deben ser conservados de manera urgente y en qué proporción. En el mapa de la derecha vas a ver un mapa en color verde, rojo y amarillo y también vas a ver un círculo o van a ver un círculo. ¿Eso qué quiere decir cuando dice está con el título representatividad? Nosotros lo que hacemos es el mandato es conservar nuestras representativas. Entonces, lo que hacíamos era el análisis bien básico decíamos cuántos de estos ecosistemas están dentro de áreas naturales protegidas. Las que están bastante o suficientemente representadas que son las que están mayor a 10 y que son de color verde ya no son tanto nuestra prioridad. Las que están menor representadas o con el término subrepresentadas tienen un grado de prioridad. Entonces, ahí hay tres tipos. Verde que está representada adecuadamente, mayor al 10%. Amarillo que está subrepresentada pero que todavía tiene un porcentaje aceptable en áreas naturales protegidas. Y rojo que son los ecosistemas que no están dentro de áreas naturales protegidas. y que actualmente están en riesgo de desaparecer si es que no se conservan. Entonces, con este breve análisis que se hizo en su momento, este básico análisis, se identificó a nivel del país cuáles son nuestros ecosistemas importantes y en los cuales debemos trabajar. Ahora bien, eso es a nivel de la base física. ¿Puedes pasar, por favor? Johan, ahí está, perfecto. Entonces, lo siguiente que hacíamos era ya, tengo mi base, ya conozco cuáles son mis prioridades, pero ¿cómo lo hago? Como dice la canción, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el negocio? Entonces, la siguiente cosa era tener una estructura, una estructura de operación o de coordinación que nos ayude a gestionar esos territorios. Entonces, ahí en su momento se hablaba, se habla hasta el momento que digo, del sistema de áreas naturales protegidas del Perú. Esto es a una escala nacional. Este sistema está compuesto por una autoridad responsable. La autoridad responsable es el SERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, lo cual está escrito al Ministerio del Ambiente. Tenemos una instancia de coordinación que, en términos simples, es una instancia de participación que tienen todos y esta instancia de coordinación está conformada por un consejo en donde están representados todos los sectores, toda la sociedad civil y hasta los estamentos no gubernamentales. Y tenemos un plan director que es el conocimiento que hablé en un inicio. ¿Qué es lo que queremos para el Perú respecto a conservación? ¿Qué es lo que biodiversidad debemos conservar? ¿Y cuál es la forma? Todo eso, para nosotros los conservacionistas que trabajan en áreas, esta es nuestra Biblia, entonces, ese es el documento técnico que nos guía y tenemos que tener una base física en el territorio, que son las áreas conocidas, creo que por todos, Guajara, el Manu, Pacaya Samiri y demás, ¿no? ¿Podrías pasar, por favor? Y para entrar un poco al término sistemas regionales de conservación, implica replicarlo a una escala mayor, es decir, replicarlo a una escala más fina. Esto es lo que hacíamos en el Sarnam, pero el esfuerzo del Sarnam es nacional y es limitada. Nosotros, como que ahora sabemos que si es una escala muy gruesa, este, generalmente, obvias cosas. Entonces, necesitábamos, había una necesidad de que esa, esa gestión que se hace a nivel del sistema de áreas naturales protegidas a nivel nacional se aplique a una escala mucho menor. Esa escala mucho menor, esa escala más puntual, como le podríamos decir, ¿podrías pasar, por favor, es esto? ¿Podrías pasar? Ya, es esto, los sistemas regionales de conservación. Los sistemas regionales de conservación no son otra cosa que la implementación de lo aprendido a nivel nacional, pero ya un punto más focalizado a nivel regional. ¿Y por qué me gusta, como geógrafo, hablar de de este tema? Es porque esta propuesta que nosotros, como CERNAM, que en su momento la Dirección General de Diversidad Biológica de Minam apoyó, era hablar de algo no nuevo, sino algo que utilice cosas que ya existan y que implementen estrategias, es decir, que simplemente una gestión integrada de la conservación a través de una lógica. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho ahí? Nosotros tenemos los gobiernos regionales y en los gobiernos regionales hay unas autoridades para el caso de conservación, en el gobierno regional hay unas subgerencias, la de recursos naturales y gestión del medio ambiente, esa es la autoridad a nivel regional. También hay un espacio de gestión, ya no es como el de arriba, el del Consejo de Coordinación del SINAMPE, sino es el espacio, es el grupo técnico de la CAC. Algunos que trabajan en medio ambiente seguro han escuchado de ellos, es en donde se toca todos los temas ambientales de la región, entonces ya existe ese espacio, no creamos nada nuevo. Lo siguiente es utilizar un documento que nos guíe, es decir, como para nosotros que es el plan director, para el gobierno regional qué cosa sería. Ahí nosotros optamos por utilizar algo que ya existe y no hacer más diagnósticos, no tratar de nuevamente cargar el propósito al Estado, sino utilizar lo que ya se tiene que en teoría debería ser adecuado, por ejemplo, sus estrategias regionales de diversidad biológica, en la lógica técnica debería ser diversidad biológica, conservar biodiversidad biológica. Entonces, para nosotros el documento de gestión a nivel regional era este. Lo siguiente es una base física y la base física estaba compuesta a nivel del límite territorial regional y todo lo que ahí se podría identificar como importante para la conservación. Esto que se identifica como importante para la conservación va a implicar posteriormente un esfuerzo que se va a traducir a modalidades de conservación in situ que se van a promover en los ámbitos. ¿Podrías, por favor, pasar? Y entonces, ahí viene esto ya a nivel operativo, es decir, a nivel ya en ejercicio del tema conceptual, ¿no? Actualmente existen sistemas regionales de conservación promovidos por el Sarnam y por el Minam también en varias regiones, actualmente son 18 y de esas de esas regiones esta que estamos viendo es Lambayeque, por ejemplo. En Lambayeque existe un sistema regional de conservación, tiene una autoridad responsable que es el gobierno regional, la Gerencia de Recursos Naturales en este caso y tiene también un grupo técnico impulsor o una instancia de coordinación que es la CAR y también tiene un documento que guía o da las directrices de hacia dónde se debe apuntar en temas de conservación que es la Estrategia Regional de Diversidad Biológica. Y por último tiene una base física. Ya tienes más o menos el contexto articulado de cómo hablar de conservación en una región. Lo siguiente, ¿podrías pasar por favor, Johan? Lo siguiente que meritaba hablar era ya, tengo todo, tengo todos los elementos existentes, pero estos elementos son estos que se ven ahí, la autoridad, gobierno regional, el espacio, el grupo técnico, la base física, son las que existen en el territorio y los ámbitos priorizados para conservación y por último el documento de gestión. ¿no? ¿Puedes pasar por favor? y si nos centramos un poco en el siguiente, en cada uno de ellos, uno de los puntos en los cuales el geógrafo puede aportar en gran medida es el tema de la base física. Nuestras capacidades en teledetección, en sistemas de información geográfica y demás, nos van a ayudar a hacer un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, este de acá que se hizo desde Tumbes, lo hizo, no sé si conocen, se llama la CDC, que es una, un centro de datos para la conservación, le llaman, que es tipo una empresa que hace análisis técnicos de esto y generalmente no participó ni un geógrafo. Entonces, la presentación que hago es más que nada es mostrarles en qué puntos podríamos participar. Esto de acá es uno de ellos. Nosotros conocemos de teledetección. Podríamos haber identificado y generado el primer mapa que es cuáles son los ecosistemas presentes ahí. A través de teledetección hubiéramos identificado el tipo de cobertura vegetal y le hubiéramos metido otras variables y hubiéramos hecho un procesamiento para decir, ¿sabes qué? Estos son los ecosistemas presentes. Lo siguiente era de esos ecosistemas presentes, ¿cuáles son mis prioridades? Y ahí también tenemos un plus porque nosotros tenemos conocimientos económicos, tenemos conocimientos culturales. Entonces, cuando sí va a ser esa priorización o identificación de ámbito, se hace también otro elemento que es el procesamiento. Entonces, ahí tú vas a poner cuáles son las variables de análisis y los pesos que van a tener estos ámbitos y según eso vas a identificar cuáles son los ámbitos prioritarios para conservación. Entonces, creo que el aporte que nosotros como geógrafos podríamos haber hecho hubiera sido muy importante. Yo participé ya casi terminando este estudio, se hizo algunos ajustes, pero participé justo con la CDC cuando ya estaban haciendo los talleres de validación y entonces ahí salieron bastantes preguntas. Por ejemplo, ellos habían hecho solo un análisis a nivel de biodiversidad ya, ecosistemas, servicios ecosistémicos y demás, pero en las reuniones saltó, se les comentó por ejemplo dónde está la variable del uso del suelo. Es un factor que afecta a los ecosistemas. Entonces, esa fue una de las observaciones que ellos tuvieron que asumir y hacer un ajuste a esta priorización de ámbitos y es por eso que el resultado de la mano derecha tiene, antes, en el primer resultado que ellos presentaron, abarcaban casi todo tumbes como importante. Los polígonos A, B, C, D, que son esos que están tipo así, achurados, esos habían en gran medida en todo el espacio, pero cuando ya cruzaron con elementos de cambio de uso del suelo, con el tema de, por ejemplo, corredores económicos y demás cosas, se dudó un poco más y se sinceró cuáles son los espacios que realmente tienen potencial de conservación, porque los otros iban a estar impactados por un cambio de uso del suelo. Entonces, creo que como geógrafos podríamos aportar esto porque tenemos conocimiento, ¿no? ¿Podrías pasar, por favor? Y de la misma forma se hizo este análisis de acá, ya acá se identificaron todo, en el mapa de la derecha se identificaron todos los ecosistemas y de esos ecosistemas la idea era ver qué cosa proponer ahí. ¿Establezco áreas naturales protegidas o qué cosa? ¿O qué otra modalidad de conservación? Entonces, ahí implica un análisis de contexto, porque no todo el territorio del país está libre. Para este caso, para este ejemplo, igual, habían prioridades, habían bosques conservados, pero en esos bosques existían muchos elementos. ¿Podrías pasar, Johan? Por favor, ¿podrías pasar? Ya la pasé, ¿no se ve? Ahí está, sí, ahora sí. Ya, y había muchos elementos, como por ejemplo el tema de, del ejemplo de Piura, ¿ya? Piura, ese círculo que ven en la mano izquierda, es un ámbito priorizado. Era muy importante por diversos factores. Piura tiene una parte altondina, es decir, la parte más alta de Piura es en donde están los páramos, donde está un bosque seco y una transición hacia los páramos. y esa es la que está ahí señalada. Si, si no, si, si nosotros participáramos en este tipo de priorizaciones, podríamos evaluar no solamente el tema ecológico, el tema biológico que existe ahí, sino también hacer este aporte de acá que se hizo. Por ejemplo, mira, todo este polígono, todo eso era un polígono grande, pero con, con un análisis más de contexto, se vio que unas, unos segmentos estaban dentro del territorio de una comunidad. Otros segmentos es en donde se estaba aprovechando un determinado recurso forestal. En otro segmento, este, había un tema de aprovechamiento por turismo, para el tema de Pava Ljulán. Entonces, habían diferentes tipos de realidades en el territorio y esos deberían ser considerados para promover una adecuada modalidad de conservación. Antes, ¿qué es lo que se hacía cuando se creaban las áreas? Generalmente se creaban a disposición de quienes, de autoridades o de investigadores de sobrenombre, ¿no? Braak y demás. Porque ellos decían, ¿a qué es importante? Yo creo algo. O porque el, porque el presidente decía, ¿a qué es importante? O, ¿por a qué he nacido y este me parece bonito? Tú vas a crear un área. Ahora no, la lógica del Cernámez, la creación de un área responde a criterios técnicos y a una priorización y a un análisis de contexto del territorio. ¿Y quiénes creen que hacen un análisis adecuado del contexto del territorio? Somos los geógrafos, tenemos una visión holística del territorio. No nos sesgamos a biodiversidad, no nos sesgamos solamente al tema de, de, del económico. Nos sesgamos a todo, cómo interactúa cada uno de esos elementos. Entonces, por eso, creo que trabajar en estos temas es interesante y ese, en el tema de la base física es un gran aporte en el cual nosotros podríamos contribuir, ¿no? Los otros elementos, ¿podrías pasar, por favor? Yo voy a acabar. Los otros elementos que, que se, se abordan acá, hablando de sistemas regionales de conservaciones, también trabajar en un espacio de, en un espacio de coordinación o de gestión, como le llamamos. Estos espacios ya están institucionalizados, no creamos nada nuevo, pero sí ubicamos el grupo de interés en donde vamos a estar. Yo he apoyado varios, varios de estos sistemas a ser conformado y generalmente en la cara hay muchos grupos de interés, desde el tema de biodiversidad, el tema de residuos sólidos, el tema de energías renovables, en Piura, por ejemplo, había todas esas. Entonces, nosotros teníamos que primero saber en dónde nos vamos a, cuál va a ser nuestro nicho o dónde vamos a, vamos a posicionarnos. nosotros. Entonces, generalmente era así la cara, pero un grupo de interés en específico, que era biodiversidad. Y ahí es en donde se empezó a trabajar todo esto. Piura es uno de los mejores ejemplos en donde se priorizaron ámbitos no por el pedido de un gobernador, no por un tema político, no por un tema cultural, sino por un tema técnico. La priorización que se hizo, no he puesto acá, pero la priorización en Piura sacó que los ámbitos más importantes son las cabeceras de cuenca. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque las cabeceras de cuenca aportan agua, había páramos arriba y esa agua aportaba una actividad económica importante para Piura que es agroexportadora. Entonces, ahí estaba la lógica. Si ustedes comparaban la priorización anterior que había hecho Piura con la que se generó luego de haber trabajado en este contexto de un sistema regional de conservación, son totalmente diferentes y tiene más lógica lo que se ha generado acá. Porque ahí no solamente es un tema de cuántos animalitos se ha observado en este lugar, sino cuál es la funcionalidad. ¿Tienen servicios ecosistémicos que brindan algún aporte a la economía? Si tienen, tienen un mayor valor. Bajo esa lógica es que Piura identificó áreas importantes en las cabeceras de cuenca, también en la parte baja, pero ya por otros elementos. Como por ejemplo el tema de endemismo. Por último, se hablaba de un documento de gestión. En toda propuesta que se lleva a cabo en el Estado, trabajo en el Estado, hay avances y hay retrocesos. Pero el caso del documento de gestión es uno de los más complicados que hemos podido abordar. Porque no en todas las regiones los documentos de gestión que por ejemplo a nivel conceptual habíamos identificado que eran las estrategias, le dicen claramente qué es lo que se tiene que conservar ahí. Están más orientados a decir cuántas especies hay en el lugar o cuál es lo más resaltante que tiene a nivel de, no sé, del servicio ecosistémico. Pero no te lo espacializa. Entonces, es uno de los grandes retos que hemos tenido. Para el caso de Piura, la estrategia no fue la más adecuada. Entonces, lo que se generó, además de ese documento de gestión, es un análisis de priorización. Es decir, que como resultado tuvo como sitios prioritarios. En realidad, no es que se haya hecho un gasto adicional. Ese análisis que he contado hace un momento es el que se ha sistematizado y ese era el documento que te decía acá voy a crear un área, acá voy a promover un área de conservación privada, acá voy a promover un ACR y demás cosas. Entonces, ya tenías más o menos una directriz, un documento que te dé esa directriz. ¿Podrías pasar, por favor? Y por último, para no cansarlos, que la idea mía no es cansarlos, sino animarlos a trabajar en conservación, es que actualmente de lo que no había ningún sistema regional, actualmente hay 18. 18 sistemas regionales de conservación en el país, a nivel de las regiones. Ahora, hay que ser sinceros acá también, no lo he puesto por escrito, pero hay que ser sinceros, de esos 18 no todos funcionan bien, cuando uno se apoya, al inicio todo está funcionando, corre, pero hemos detectado un elemento que creo que afecta a toda política de Estado en el país, que es el cambio de autoridades, cambio de capacidades técnicas, todos los capacitados, toda la lógica de estos especialistas que ya entendían la materia, generalmente eran cambiados cada dos, tres años y entonces a veces se perdía todo. Existía así un papel en una ordenanza que decían se crea el sistema regional pero no operativizado. Piura sí fue un ejemplo en el cual sí persistió varias generaciones porque hasta generaron SNPs con eso. En Piura fue uno de los lugares en donde participaron más geógrafos. Participé, yo creo que me antecedió también un profesional muy conocido que trabajó en Minam y otros profesionales más trabajando este tema. Por eso es que me ha parecido importante que yo les hable de esto porque es una ventana para nosotros para entrar en esto de conservación. Creo que somos los profesionales con mayores capacidades para poder aportar en esto y la verdad yo que ya trabajo más de nueve años en el sistema la verdad hay muy pocos geógrafos que trabajan en este tema y que entienden cuando tú hablas de oye haz un análisis holístico no te centras solamente que este animalito existe y por ende voy a crear un área. Entonces hace falta. He visto que han entrado algunos de ellos hay uno o dos que trabajan en este tema van a compartir esta motivación que yo tengo yo trabajo ya nueve años yo no me salgo de esto porque soy un apasionado en este tema más que más que el tema de superación económica además cuando tú conoces el tema de conservación cuando vas a los lugares como las áreas naturales protegidas las áreas de conservación o conoces a la gente que quiere hacer conservación a los locos le decimos nosotros tú te enamoras y yo en realidad sí me he enamorado de eso me gusta este trabajo creo en esa gente porque son los que en realidad conservan el futuro es decir conservar el futuro es conservar nuestros valores biológicos nuestros ecosistemas conservar eso es importante no solo para nosotros sino para nuestros hijos es por eso que yo sí los invito a tratar de interesarse más en este tema yo cuando salí del colegio estaba más orientado a meterme no sé en minería o algo así pero cuando conoces esto las cosas te cambian si es que en verdad te gusta la geografía y demás este espacio es muy importante y muy interesante en el cual la verdad creo que Johan también me da la razón en esa parte bueno eso es todo espero que no se hayan aburrido y cualquier cosa ahí dejo mis datos y estamos en contacto pues gracias muchas gracias Walter tengo que disculparme bueno han empezado a salir me han estado informando que han estado saliendo unas barras negras he tratado de toda la manera posible de de poder sacarlas pero no no se ha podido lamentablemente no se ha podido vamos a tratar de compartir las presentaciones para que puedan tener que entenderlas ustedes bueno quería bueno por la la premura se me olvidó presentarlos al colega Walter Oscanoa bueno ya sé que estamos al final de la presentación Walter pero igual quiero hacer la presentación hacer tu presentación colega Walter es geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con más de nueve años de experiencia en el sector medioambiental específicamente en áreas naturales protegidas en temas vinculados a la creación de áreas naturales protegidas manejo y gestión de recursos naturales él tiene un máster en espacios naturales protegidos de la Universidad Autónoma de Madrid y cursos de especialización en México y Costa Rica actualmente viene elaborando como especialista de áreas naturales protegidas en la dirección de desarrollo estratégico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado adscrito al Ministerio del Ambiente y está encargado de coordinar evaluar y posteriormente supervisar iniciativas de áreas naturales protegidas de las regiones de la zona centro del país Walter nuevamente muchas gracias por tu presentación voy a revisar si es que hay preguntas un momento por favor hay una pregunta Walter de Trinidad Fernández nos dice ¿qué podemos aprender de Costa Rica? bueno has estado por allá ¿qué podemos aprender de Costa Rica que tiene más del 25% de su territorio en conservación y ahora es miembro de la OV bueno en principio aprender que que nada es imposible porque cuando cuando estuve allá también aprendí una cosa si bien Costa Rica tiene ahorita conservado ese porcentaje en su inicio Costa Rica había destruido casi toda esa biodiversidad y está en su registro histórico es decir Costa Rica sí perdió bastante de sus ecosistemas pero en este caso según lo que me compartieron en estos cursos que llevé es que hubo una predisposición política creo que a nivel del país también está ocurriendo lo mismo es decir los tomadores de decisión generalmente ya están viendo de otra óptica el tema de conservación en el país ante el último carrito o el último coche de todos es el que nadie se fijaba actualmente no es decir a nivel del país nosotros tenemos varias iniciativas el tema de patrimonio del Perú es uno de los esfuerzos más importantes que tiene el Perú y es uno de los más reconocidos incluso por por Costa Rica porque recién se ha hecho tiene una estrategia de cubrir brechas de financiamiento en áreas porque una cosa es ya hago toda esa priorización todo pero luego cómo las gestiono entonces un esfuerzo que está haciendo el sistema de áreas naturales protegidas y todo el personal que trabaja en conservación es cubrir brechas y la propuesta que hacemos es patrimonio del Perú que es otro de los temas interesantes en el tema de conservación entonces y que Costa Rica en su momento lo implementó de una manera un poco distinta pero lo implementó entonces yo creo que de Costa Rica se aprende y bueno yo lo he aprendido así que nada es imposible es decir ellos tenían todos sus ecosistemas perdidos casi creo que llegaron al 10% si no me equivoco perdidos y luego todo eso se recuperó y actualmente Costa Rica es uno de los de los que da la cara a nivel de Latinoamérica en conservación y eso es irónico pues porque todos sus ecosistemas han sido recuperados por unas por varios programas que implementó el gobierno ¿no? un tipo biofin y demás donde se hacía pago por el tema de conservación pero también por acciones que retribuías es decir tú hacías conservación siempre en cuando siempre en cuando generaba desarrollo también había un fondo muy interesante eso se replicó acá en el país no de igual forma es decir no se les paga proyectariaje ni nada pero se generó un fondo también acá en el Perú que va a permitir y que recién se ha implementado este año desde el año pasado que se se puso a la palestra el Pizcarra lo presentó donde logramos recolectar 144 millones de dólares a apalancarse le dice entonces esos fondos van a ayudar a gestionar nuestros espacios protegidos lo bueno es que nosotros no hemos destruido tanto pero también nuestra concepción y nuestra cultura es un poco más complicada que la de los costarricenses eso sería todo gracias Walter sí bueno Costa Rica un país bien bonito interesante sí están bastante avanzados en estos temas a veces se envidia ver el conocimiento que tienen allá y bueno y la idea es que los más profesionales viajen y traigan esas experiencias al Perú acá Walter tengo otra otra pregunta acá de compañero Eric Flores y te pregunta ¿existe conflictos entre áreas las áreas naturales protegidas y las exploraciones de hidrocarburos? esa es la pregunta y también te dice bueno en todo caso ¿qué políticas o decisiones está tomando Cernam respecto a estos conflictos? interesante hola Eric un gusto saber de ti este a ver sí pues para qué negarlo en su momento y creo que si leemos un poco nos interesamos en el tema ambiental van a ver siempre eso ese conflicto que hay en el tema de conservación y el tema de por ejemplo la promoción de desarrollo a través de recursos no renovables pero y justo utilizando un poco el tema del sistema regional de conservación y creo que apelando un poco a nuestra capacidad como geógrafo yo particularmente no es que me he lavado el cerebro ni nada yo entiendo que si uno quiere hablar de conservación tiene que hablar también de desarrollo sostenible si esos dos no van de la mano entonces no no se logra nada entonces desarrollo sostenible es promoción de actividad tal vez uno de los más complicados son el tema de la minería y el tema de hidrocarburos pero creo que no son tan 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 contraproducentes por ejemplo en el tema de hidrocarburos para el caso de Pígora por ejemplo hubo esa rencilla que dijeron en Pígora identificar un ámbito de esto a través del sistema regional de conservación un ámbito cerca a cerros de Motapé que es un área pero estaba afuera que se llamaba Motapé que era importante porque era un área de endemismo había áreas y había especies muy interesantes y era un bosque seco casi aislado entonces para Pígora era muy importante para el gobierno regional pero cuando tú hacías el análisis con derechos te superponías a un lote petrolero en principio dirían acá hay un conflicto nuevamente pero ahí está la capacidad de los técnicos para el caso de Pígora cuando se enojaron eso la gerencia en su entonces la gerenta se fue a reunir con ellos y les explicó primero cuál era la finalidad de ese ámbito el gobierno había definido que iba a ser un área de conservación regional y querían promoverlo y los petroleros no querían porque en principio iba a ser limitaciones entonces en las reuniones técnicas en donde en su momento también participé se planteaba no tú no puedes entrar acá porque me vas a afectar no ellos decían tú no puedes entrar como un acerre porque me vas a limitar todo entonces las preguntas fueron bien sencillas ya qué es lo que yo quiero conservar en de mismos específicos una corta rama cuál es el hábitat del corta rama era este el estrato arbustivo y dónde y ahí se le pedía a la empresa dónde vas a hacer la exploración y ahí estaban sus puntos y cuál era la forma de explotarlos es decir cómo iban a ser las perforaciones y los lotes de donde se iban a extraer y en realidad no iban a ver una afectación a ese estrato porque son pequeños son cuadrantes muy pequeños de la extracción del lote petrolero se llegó a un acuerdo es decir sí hubo un acuerdo en su momento lamentablemente cambió a la gerenta cambiaron las autoridades a nivel regional y se quedó en stand by y luego vino otros técnicos y estos estaban más perdidos entonces ahí es en donde se perdió todo pero si nivel técnico sí hay soluciones no es que todo sea conflicto nosotros como CERNAM trabajamos con lotes petroleros actualmente hay áreas que están superpuestas a lotes petroleros como el caso de Pucacuro eso no quiere decir que también seamos los vendidos o algo así porque en realidad si tú lo analizas técnicamente si tu finalidad de conservación no se ve afectada por la actividad no tendrías por qué negarte esa es la lógica claro que hay algunos casos en los que sí va a afectarse y en donde sí hay una posición del PANAM en donde siempre te dicen no ahí no porque me vas a afectar el ecosistema que justo estoy conservando pero no en todos los casos sucede así eso es todo gracias Walter por tu respuesta acá tenemos una siguiente pregunta Melisa Enríquez nos pregunta o te pregunta ¿cuáles son las principales dificultades para la implementación de las modalidades de conservación? ¿existe resistencia de grupos de interés? bueno me parece que ya lo has dicho que si hay grupos de interés igual sería bueno que lo vas a comentar sí perfecto es una de las preguntas que siempre siempre se se concretan en trabajo ya es decir tú identificas prioridades y ya quieres concretar una modalidad de conservación y cuando hablamos de modalidades de conservación hablamos que no solo pueden ser áreas naturales protegidas sino otro tipo de modalidades y en la presentación está concesiones para para de conservación que lo da Cerfor y zonas intangibles de cuenca que lo de lana y demás es decir no solamente áreas naturales protegidas entonces una de las principales complejidades que se daban era por ejemplo si yo había priorizado este ámbito y este ámbito está priorizado como un área de conservación regional y este se superponía a derechos y los derechos eran por ejemplo de una comunidad Casopiura entonces y esta comunidad se iba a ver afectada porque la gestión pasaba el gobierno regional entonces es cuestión de conversarlo es cuestión de ver qué es lo que se quiere lograr que por ejemplo en Piura identificaron la cabecera de los páramos como importante y entonces el gore dijo en principio ya vacan voy a plantear un área nacional cuando lo revisamos nosotros dijimos no ya tenemos representado eso no va pero podría ser un acer ya vacan planteó mi acer y cuando iban al territorio ya que había minera había comunidad y algunas de las comunidades en principio apoyaban que se creaba el área pero cuando ya empezaron los talleres y se les explicó que la gestión no iba a ser el gobierno regional lo quisieron pero todos tenían un hilo conductor es decir la comunidad quería conservar también porque esos espacios seguían conservados por el esfuerzo de la propia comunidad entonces ahí se evaluaba la modalidad más adecuada para muchos de los casos en Piura casi todos en la parte de Páramos en la parte de Alto Andina son áreas de conservación privada donde los responsables de conservar eso son las campesinas de esa zona entonces yo no creo que haya tantas complicidades si hay algunas que son muy difíciles de analizar pero creo que un análisis técnico de profesionales aptos para esto podría solucionarse y creo y estoy asumiendo eso que nosotros somos uno de esos profesionales que podríamos aportar en gran medida vamos a continuar con dos preguntas más que están acá escritas porque ya se están alargando dice una pregunta más ¿existe alguna meta a largo plazo de creación ah bueno primero te felicito por tu presentación es muy interesante el compañero Daniel Hernández y nos pregunta ¿existe alguna meta a largo plazo de creación y gestión de sistemas de conservación en nuestro país? creo que comentaste que hay dos actualmente ¿cuáles serían según tu criterio las áreas más prioritarias para conservar? y te desea gracias y éxitos la meta que tenemos como CERNAM es que todo el país tenga su sistema regional de conservación que no le implique un costo al estado que trabaje con la estructura que ya exista y que tenga una lógica técnica de priorización de ámbitos es decir ahí no responde a que el alcalde quiere su área sino responde a criterios técnicos como lo hemos visto es un análisis de qué ecosistemas existen y cuáles son las variables que los hacen importantes eso lo hacemos los geógrafos generalmente entonces esa era nuestra expectativa desde que empezamos a impulsar esto antes no había ninguna llegamos a 18 actualmente hace poco se creó el de PASCO el de Huánuco y también el de Ucayali entonces sí se está avanzando hay retrocesos no lo niego por ejemplo las que se crearon en un inicio no estaban bueno no están funcionando del todo más que nada por el tema de que no contamos con profesionales que puedan entender esa 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 conceptualización de un sistema de conservación cuando tú hablas a un biólogo de eso está más cuál es cuál es la especie más importante te dicen entonces si ahí hubieran geógrafos hubieran otro tipo de especialistas que analicen el territorio holísticamente creo que aportaríamos más y entenderíamos el valor de un sistema regional de conservación y para mí particularmente los ecosistemas que son importantes actualmente no es por nada no es porque esté más centrado al tema de de trabajar en la zona dentro pero los ecosistemas tondinos actualmente son una prioridad para el CERNAM porque están muy poco representadas y si todos han ido a la parte de la Tondina a los Valles Interandinos van a ver que si algunos ámbitos todavía no han sido impactados y merecen ser conservados aparte también porque estos brindan bastantes servicios ecosistémicos el tema de regulación hídrica y demás entonces funcionalmente también son importantes entonces para mí las cabeceras de cuencas son lo más importante es cierto Walter importante como tú dices el tema de cuencas sería bueno no sé si tienen un enfoque de cuencas por ejemplo ve el ejemplo de la cuenca del río Riva la importancia que tiene para toda la ciudad de Lima sin embargo no habían áreas naturales protegidas en casi toda la cuenca a excepción de la zona reservada bosque de Zárate representatividad es prácticamente nada para toda la cuenca serían criterios para tomar para también ese era uno de los elementos que si se tenía como falencia es decir como te dije las áreas que se han creado en un inicio en las que se trabajaron eran más sujetos a necesidades de personalidades o necesidades del momento Nuevo Imperial por ejemplo fue porque no querían que se invade ese lugar y se planteó como un bosque de protección cuando es un pequeño trozo entonces pero ahora la lógica no es esa como tú dices es utilizar otro tipo de análisis por ejemplo un concepto de cuenca es importante y el concepto de cuenca es el que se utilizó como una variable a analizar no es la única pero se utilizó para el caso de Piura por eso es que para Piura salieron que los más importantes son los que están arriba en la parte alta de Piura las que están en frontera al Ecuador porque ahí están los páramos y estos dan regulación hídrica entonces si estamos la conceptualización del sistema regional de conservación implica esas variables también claro había problemas en Piura de superposición también de derechos todo el tema minero que la cabecera de cuencas y todos los ecosistemas de páramos que había todo un problema de que a veces el del bueno en GEMET o de atrás del ministerio también del ministerio de energía y minas daba concesiones mineras sin tomar criterios digamos ambientales porque habían concesiones que estaban en páramos también habían concesiones sobre nevados entonces se notaba que no había un criterio por parte de ellos a ver acá hay una última pregunta Walter dice existe zonas de conflictos en la tala de árboles como el Hualtaco en Tumbes la expansión agrícola y pecuaria de la zona de Pampas de hospital y una importante depredación de los manglares por las empresas langocineras en Sarumilla existe un plan maestro de Sarnam por estos conflictos en Tumbes es interesante si hay esos registros para que negarlos si hay un conflicto porque si ustedes han visto el mapita Tumbes es muy pequeño entonces el territorio es muy limitado y si ven si le superponen las áreas que existen ahí la mitad casi son áreas naturales protegidas ¿por qué? porque este Tumbes es muy interesante porque concluyen varios ecosistemas el bosque seco territorial el manglares es la única muestra que se tiene arriba entonces por eso tiene bastantes áreas naturales protegidas y por ende va a haber conflictos porque claro nosotros queremos conservar esos ecosistemas y hay una población que viene creciendo y que quiere hacer uso de esos recursos y en principio la pregunta si es que existe un plan en realidad el plan a nivel de áreas naturales protegidas todas las áreas naturales protegidas tienen un plan maestro pero esos planes maestros se inscriben para el tema de acciones para tomar acciones al límite pero adicionalmente de manera complementaria hay estrategias en los propios planes para promover una gestión fuera de áreas y esa gestión fuera de áreas ¿cuál creen qué es la respuesta? es sistemas regionales de conservación es decir no verte dentro de un área natural protegida es vernos dentro de la región y cómo yo interactúo con estas variables entonces ahí es es en parte no solamente una función del CERNAM sino es una función del gobierno regional y ver cómo paliar y plantear estrategias para que este tipo de conflictos no se den yo mi amigo con el cual inicié a trabajar en conservación es el actual jefe de cerros de Moctape que es el área más grande en Tumbes y lamentablemente él me comenta que el trabajo es duro en realidad es una de las áreas más complicadas que pueden ver porque todos los días se entran a talar y si tú lo ves desde una óptica antrópica de un tema social es justificable porque la gente no es que tenga mucho y trata de subsistir entonces ahí es un tema de entender un poco cuáles son las necesidades de la población y cómo el área puede ayudar a mejorar esa economía entonces nuestros planes maestros actuales ya no son los bodoques de 500 hojas nuestros planes maestros son más resumidos y están orientados a eso hablar con todos los actores y ver cuáles son sus necesidades y ver como parte del CERNAM como una autoridad en el territorio ver cómo yo los puedo ayudar entonces en los objetivos de gestión de un área natural protegida figuran las prioridades de las propias la propia población ahora el tema de implementación es sí complicada no hay que negarlo y sí hay bastantes conflictos pero no por ello vamos a dejar de trabajar ¿no? eso es innegable Walter yo tengo una pregunta bueno una última pregunta aparte mía mostraste el mapa de sistemas ecológicos y bueno y cómo ustedes veían la representatividad ¿no? a nivel de conservación en ANP bueno si es cierto bueno se trabajó esos sistemas con esos sistemas ecológicos para trabajar el plan director donde usted bueno se estableció las zonas prioritarias para conservar ¿no? y se vio el criterio de representación de más del 10% para decir que estábamos cuando estaban conservando un ecosistema lo suficiente suficientemente digamos sin embargo tengo una duda esta representatividad es para zonas terrestres ¿ustedes para ámbitos marinos han definido cuál sería el porcentaje mínimo de área marítima área marítima que debería conservarse? esa es esa es una gran pregunta y muy buena es decir hay que ser sinceros en el plan director en esa biblia que menciono yo solamente habla de la parte continental y y un ecosistema pero de un tema de agua dulce pero en la parte continental no se habla nada del tema marino y hay que ser sinceros también actualmente el CERNAM tiene una clasificación para el para el caso de la parte marina que son en este caso ecoregiones le han llamado en un inicio estábamos aplicando las regiones geográficas pero parecía una escala mucho mayor entonces lo que se hizo es una clasificación que se hizo con TNC para para como que clasificar cuáles son los ecosistemas en el área marina esa es la que estamos utilizando no tiene mucho respaldo todavía así de diagnóstico pero es la que estamos utilizando para decir cuál está representada y cuál no y para ser sincero a nivel marino los ecosistemas están muy poco representados por eso el CERNAM actualmente nuestras prioridades están orientadas al tema marino y estamos promoviendo por ejemplo el establecimiento del mar pacífico tropical y como verán es una propuesta que creo que es como como un típico contra el Estado porque es una propuesta en donde se superpone con bastante derecho bastante derecho ¿no? el tema de hidrocarburos la zona marina la zona marina es complicado como tú dices Walter bueno espero bueno Walter muchas gracias por tu ponencia ha sido bastante interesante el tema de áreas naturales protegidas es todo un mundo y es bien apasionante los que estén interesados no sé si dejaste tu correo Walter para que puedan contactarse conversar contigo o en todo caso te buscarán por Facebook pero pero sí muchas gracias Walter por tu por tu presentación bueno ya no me queda más que bueno no sé si quieres unas últimas palabras Walter no sé yo te haría todo un gusto seguir incentivándolos a que que ingresen a este tema apasionante ¿no? el tema de conservación somos muy pocos ¿ah? Johan nos dejó también ahí porque Johan también estaba dentro del grupito un gusto a todos muchas gracias entonces no me queda más que ya cerrar este evento espero que haya sido de bastante interés por parte de ustedes este tema del medio ambiente bueno los geógrafos siempre estamos trabajando en estos temas no solo en áreas naturales protegidas y hemos visto el tema de energías renovables estamos en elaboraciones de estudios de impacto ambiental estamos en cambio climático en varios temas que nos hubiese gustado hacerlo el día de hoy sin embargo como comprenderán el tiempo es corto ¿no? más adelante esperemos hacer nuevas así conversaciones y podamos presentarles en todos los temas en los que estamos trabajando no me queda más que decirles hasta una próxima oportunidad muchas gracias a todos a los que han estado presentes de parte del colegio de geógrafos del Perú y como digo todavía continúa el día y sigamos pensando en cómo podemos proteger y conservar el medio ambiente muchas gracias con todos hasta una nueva oportunidad hasta luego Walter bien y muchas gracias por el día de hoy ya estaremos conversando nuevamente gracias